Hola, traders. Les habla Gabriela. Una vez más vengo con un análisis de mercado en esta oportunidad para hablarles un poco acerca de la libra frente al dólar norteamericano. Hemos tenido movimientos importantes durante estos últimos días y eso ha generado también una fuerte alza durante la sesión de trading del día de hoy que ya va con más de 0,9% y nos deja por sobre niveles que habíamos identificado hoy día en la mañana y que ya está quebrando. Así que vale la pena poder revisar un poquito la libra esterlina frente al dólar sobre todo porque se vienen semanas bastante interesantes. Vamos a tener por un lado a Boris Johnson empezando con las negociaciones respecto al tema del Brexit y por otro lado también tenemos todo lo que ha estado ocurriendo dentro de Estados Unidos y que ha generado mayor debilidad dentro del dólar. Así que bueno, para partir, antes como siempre los quiero dejar a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading. Van a poder acceder a todos estos análisis diarios de manera gratuita y también van a poder acceder a nuestros videos tutoriales de indicadores de trading, de estrategias de trading y también a los seguimientos en vivo. Esta semana vamos a tener un seguimiento en vivo especial del non-fan payroll a través de nuestro canal de YouTube. Así que por supuesto los dejo a todos ya invitados. Así que bueno, vámonos rápidamente a revisar lo que ha estado pasando dentro de los mercados y esta es la libra frente al dólar el día de hoy. Este es el avance que yo les mencionaba de 0,94% que ha sorprendido bastante, por lo menos a mí, donde ya estaba monitoreando la parte superior del canal. Un canal alcista que venía atrayendo desde el día 18 de mayo y que se ha quebrado hoy día buscando esos 1.25 y al parecer va a tratar de cerrar en torno a esa zona. ¿Cuál ha sido el motivo del movimiento hacia el alza? Tenemos muchos. Por un lado, fíjense en lo siguiente. Les quiero mostrar el calendario económico y fíjense en esto. El calendario económico para Reino Unido mostró un PMI de manufactura que pasó de 32.6 a 40.7, lo que es bastante interesante también porque muestra claramente una recuperación en ese sentido. Y por otro lado, tuvimos a las 10 de la mañana hora de Nueva York los datos relacionados al PMI de manufactura para ese país, también mostrando una mejoría. Pero fíjense, la mejoría no es tan fuerte como lo que sí hemos visto en Reino Unido. En Reino Unido pasamos de 32.6 a 40.7, casi 10 puntos, casi 10 puntos. En el caso de Estados Unidos, la cifra aumentó de 41.5 a 43.1, levemente por sobre lo que el mercado esperaba. A esto tenemos que añadir todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos, en diversas ciudades en donde hemos tenido muchas protestas. Una crisis que al parecer está empezando a levantarse en cada uno de los estados de Estados Unidos, lo que no es positivo. Recuerden que Estados Unidos, estas eran las semanas para reactivar la economía, reabrir gran parte de los negocios, abrir por un lado tiendas, por otro lado abrir restaurantes. Y al parecer eso no va a pasar con esto que estamos viendo, lo que permitiría que otras economías tengan mayor ventaja frente al país americano. Si se fijan, aquí tengo unos datos que quiero compartir con ustedes que tienen relación a la economía de Reino Unido. Tasa de desempleo, 3,9% la última publicación que hemos tenido para Reino Unido y la próxima publicación se va a entregar el 16 de junio. Estén muy atentos, hay que ver si es que esa tasa de desempleo sube fuertemente o se queda en torno al 4%. Si lo comparamos con Estados Unidos, está mucho mejor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está con una tasa de desempleo que ya va a camino hacia el 20%. Esa tasa se publica este día viernes y el mercado espera que el dato sea negativo. Por lo mismo, está presionando fuertemente hacia la baja al dólar. Por otro lado, como veíamos recién, el mercado de manufactura, en el caso de Reino Unido, también ya ha logrado despegar quedando por sobre la cifra de los 40 y acercándose hacia los 50. Si llega a los 50 estaría ok. Quiere decir que no estaríamos frente a una contracción, sino que estaríamos ya con una expansión. Así que mucho ojo para ver cómo sigue desarrollándose esta cifra de ahora en adelante. En el caso del PMI de Servicios también logró una mejoría, no tanto como el sector de manufactura, pero igual una mejoría, lo que obviamente es algo importante también. Estos datos reflejan que hay mayor fortaleza dentro de la economía de Reino Unido. Hay que ver si es que efectivamente eso se logra mantener dentro de los próximos meses. Recuerden que Reino Unido viene con una serie de estímulos entregados por parte del Banco de Inglaterra que no van a ceder, es decir, no van a bajar, van a seguir estando ahí presentes. Venían por el tema del Brexit, pero ahora han continuado a raíz de todo el tema de la pandemia del COVID-19. Así que mucho ojo con esa información. En términos de próximos fundamentales que vamos a tener para esta semana, ya hoy día al parecer va a estar más tranquila la sesión de trading, dado que no teníamos muchos fundamentales ni para Estados Unidos ni para Reino Unido. Si yo filtro el calendario económico con datos de alto impacto, para esta semana fíjense en lo siguiente. Martes, tranquilo, no hay datos ni para Estados Unidos ni para Reino Unido. El día miércoles, mucho ojo, PMI compuesto y PMI de servicios para Reino Unido. Y vamos a conocer además el cambio del empleo no agrícola ADP para Estados Unidos junto con el PMI no manufacturero del ISM. Luego el jueves vamos a tener PMI del sector de la construcción en Reino Unido, que es un dato muy importante. Fíjense, fíjense cómo cayó a 8.2. Este es el sector que más se ha visto dañado dentro de Reino Unido. Si logra repuntar hacia los 29.7 sería una excelente noticia. Hay que ver si es que efectivamente se da. Vamos a tener también las nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos. Y el viernes, mucho ojo con las nóminas no agrícolas. Y aquí está lo que les mencionaba. La tasa de desempleo se espera que llegue en torno a un 19,7% para Estados Unidos. Ya vimos que la tasa de desempleo en Reino Unido era un 3,9%. Está mucho mejor que la tasa de desempleo de Estados Unidos. Y hay que ver si es que Reino Unido logra mantener esas cifras. Si los logra mantener, si logra bajar la curva de contagios, si logra también disminuir la cantidad de fallecidos y reactivar la economía sin interrupciones, quizás Reino Unido toma una ventaja frente a Europa, toma una ventaja frente a Estados Unidos y podríamos ver quizás a una libra mucho más fuerte de lo que la veníamos viendo hace un par de días atrás. Así que en ese sentido, mucha atención con lo que ha estado pasando con la libra frente al dólar norteamericano. De continuar con el movimiento alcista, próximo nivel de resistencia sigue estando en los 1.25. Y de ahí vamos a ver el próximo nivel de resistencia. Denme un segundo que cargue aquí el gráfico. Próximo nivel de resistencia ya lo tendríamos en base al nivel de la resistencia 2 en términos semanales en 1.25.337. Y de continuar con el movimiento alcista, ya va hacia la media móvil de 100 periodos en 1.25.74. Va con mucha fuerza hacia el alza, pero no podemos olvidar lo siguiente. Fíjense en la media móvil de 200 periodos que está completamente lateral y que más encima converge con dos zonas importantes como esta zona de acá que fue resistencia y esta zona de acá que también fue resistencia. Por ende lo vamos a dejar marcado dentro de nuestro gráfico como el nivel más importante de resistencia que tiene la libra frente al dólar hacia el alza. Los 1.26, yo diría que con 50. Así que bueno, esa es la información que quería mencionarles el día de hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Por supuesto que si así fue, denle like y los dejo invitados a que puedan revisar toda la información que tenemos de recursos y servicios de trading. Para este mes, el Trading Week que vamos a ofrecer es de psicología del trading. Cinco días intensivos de aprendizaje netamente ligado a psicotrading, psicología del trading. Así que vayan a ver la página, va a estar muy interesante. Que estén muy bien. Hasta luego.